Bienvenido a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades, así se ha desarrollado pues los funerales del expresidente del Perú Alberto Fujimori, a quien el gobierno ha otorgado las honras fúnebres que corresponden a un presidente en ejercicio, es verado desde el jueves en la sala Nazca de este Ministerio de Cultura como parte de las actividades que se han dispuesto en su honor. Su féretro permanecerá ahí hasta el mediodía y luego será trasladado al Campo Santo para su cepelio. No obstante, fuentes de la prensa peruana dicen que primero será transportado a Palacio de Gobierno para un breve homenaje. En tanto, el partido fujimorista prefirió no dar detalles al respecto. Precisamente sabemos que millones de peruanos lamentan la pérdida de Fujimori. Además, se presentaron en el velorio el teniente alcalde de Lima, Renzo Reciardo, al exministro Miguel Ángel Rodríguez, quien fue canciller durante el gobierno de Pedro Castillo y Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Muy bien, de esta manera concluye el responso al expresidente de la República, Alberto Fujimori, aquí en el Gran Teatro Nacional, lugar donde ha concurrido, por supuesto, la familia. En este momento, le está dando la mano al padre, quien ha dirigido el responso. En este momento, se encuentra Keiko Fujimori, su hermana Sachi Fujimori, y también Keiti Fujimori. Todos muy aconfocados por el momento que están atravesando, al igual que la hermana del ex-mandatario, nietas y demás familiares. Observamos que Keiti Fujimori está cerca al Férez. Hay que precisar que este acto se viene proyectando también en la parte exterior del Ministerio de Cultura, donde están cientos de simpatizantes. En este momento vamos a escuchar a Keiti Fujimori, quien se va a dirigir a todas las personas que han venido del resto juntos del país, a dar el último adiós al ex-mandatario Alberto Fujimori, quien falleció el día miércoles a los 86 años de edad. ¡Wow! ¡Bamita, papi, 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 papi! ¡Papita, papi, papi, papi! Pero quiero decirle a papi, que has sido una gran madre. Ha sido el mejor papá. Papá, siempre presente, a pesar de todas sus obligaciones como presidente de la República. Pá, siempre estuviste con nosotros, nos preparaba el desayuno y el almuerzo de la cena a pesar de toda la responsabilidad que tenía con presidente de la República quisiera hablar de un logro político pero no puedo y quiero hablar como hijo y lloro porque durante 16 años que estuviste en el penal los momentos más duros siempre fue una despedida y ahora pa siento que te me vas quiero agradecer a todos a todos por su muestra de cariño su muestra de aprecio su preocupación por su estado de salud en todos los rincones del país quiero agradecer al presidente Chisky por darle el indulto. Agradecerlo. Porque tuve la oportunidad, tuve la oportunidad que el Cosacha, Erika, mi amor, de estar en el pecho, de charito con mi papá y sentir cómo se iba a sus últimos respiros y latidos. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, no sabes cómo te amo! Te amo muchísimo, ¿verdad? ¡El propio equipo nunca va a morir! ¡Nunca va a morir, el vecino! ¡Nunca va a morir! 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 Y decirle a los adversarios de mi padre ¡Que el chino jamás va a morir! ¡Aplausos! 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 Y siempre te lo he dicho Siempre fuiste y serás mi héroe Siempre te lo he dicho Pero el día de hoy El día de hoy Acabas de trascender Acabas de trascender Viva el mejor presidente de la república Viva 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 la constitución del 93 Viva 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 Gracias papá, gracias por todas tus enseñanzas, gracias por tus consejos, gracias por todo, el Perú está eternamente agradecido contigo. Gracias papá, gracias por todas tus instales, gracias por todas tus consejos, gracias por todas tus enseñanzas, gracias por todas tus enseñanzas. De esta manera se viene desarrollando este acto póstumo al expresidente de la república, Alberto Kuchimori, luego de haberse desarrollado ya en los consorrios. Y observamos junto al féretro a Keiko Asachi y a Kenji Kuchimori, quien ha agradecido a su padre y ha resaltado su labor para con su familia. Más allá de ser presidente de la república, ha precisado, siempre está preocupado por su familia y por estar junto a ellos. También ha agradecido al expresidente Pedro Pablo Kuchimori por el impunto otorgado. Con este abrazo en tres manos, es como se viene desarrollando este acto póstumo aquí en el Gran Teatro Nacional, donde ha mantenido gran cantidad de simpatizantes del expresidente Alberto Kuchimori, que han llegado desde distintos puntos del país. Debido al aforo, no se ha permitido el ingreso de todas las personas. Se ha dado prioridad a quienes han estado durante la madrugada esperando despedirse. Hay que precisar que Belonio se revisó hasta las 3 y 30 de la madrugada, debido a la gran cantidad de gente que iba a llegar. Luego se cerraron las puertas de la sala Nazca en el Ministerio de Cultura, y sus restos fueron traídos al Gran Teatro Nacional, donde se desarrolló este evento. Ya hemos escuchado con las palabras de Kenji Kuchimori, y ahora sé lo propio, también Kenko Kuchimori, pero antes se dedica al perro. ¡Hasta con las 9 días! ¡Aquí! 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 Voy a hablarte frente a tu pueblo peruano. En el medio del más profundo dolor y tristeza, quiero decirte también que tengo un poquito de serenidad en mi corazón. Porque finalmente papito, eres libre. Eres libre del odio y de la venganza. Eres libre de esas personas que no te perdonaron en rescatarse el amor y el terror. Eres libre de esos 16 años de prisión injusta, como una sentencia sin prueba alguna, porque estuvimos ahí en el juicio. Eres libre del cáncer, de la fibrilación auricular, de la fibrosis pulmonar, de esos dolores tan duros que sufriste en las últimas semanas. Eres libre, papá. Para que vuelvas a volar a todos esos pueblos lejanos que tanto amaste. Lo lograste, papá. lograste romper esas cadenas estando vivo viniste a nuestra casa para cuidarte para cocinarte para plantarte lograste ese sueño que tuviste y aun estando en Japón dijiste yo voy a regresar al Perú para reencontrarme con mi pueblo y hoy papito quiero decirte que siempre vamos a tener en nuestro corazón esas salidas y esas risas que teníamos con Kaori cuando pasábamos por las playas de la Costa Verde esas risas como cuando disfrutabas cuando Kiara te cocinaba tan rico quiero contarte que tus nietas son tan valientes como tú han llorado sin duda todos hemos llorado pero han enfrentado con la interesa todos estos días hemos estado ahí en tu lado hasta el último segundo y ellas están aquí también para cumplir la promesa que te hicieron quiero invitar a Kiara y a Kaori que van a dedicarle una palabra a suerte querido hincha muchos te ven como un gran político pero yo más allá de eso te veo como un gran abuelo desde chiquitas nos hacemos clavos en la vida artística así aprendí a pintar con todos los materiales y escribir poemas con profundo significado a decir nada al comienzo no me gustaba hacer nada de eso pero me estuve creciendo aprendí a amarlo ahora que ya crecí me empezó a encantar la música y desde la primera vez que te canté me has apoyado inmensamente me compraste una guitarra me moviaste de todas las maneras y me hiciste amar esta pasión mucho más me acuerdo de todos los largos conciensos que te hacía en donde al acabar cada canción tú siempre me pedías una canción más tantas veces que esa única canción se volvió infinita te agradezco por cómo me has hecho crecer ahora te veo en cada encalada cada verso en la música musical así como para ti una canción se volvió eterna tú en mi corazón te volviste infinito te recuerdo en la sonrisa de mi hermana en la fuerza de mi mamá en la risa de Kenji en la tranquilidad de Sachi en mi determinación de nunca rendirme eso me tranquiliza ya que yo sé que siempre vivirás en una parte de cada uno de nosotros por siempre nuestros corazones gracias para empezar gracias a Ori por hacerme llorar este día he estado viendo emociones de lágrimas y de nostalgia gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos días tan difíciles le quería comentar de que el último deseo de mi abuelo es que dé un discurso en su funeral y aunque varias veces le dije y le rogué que no por la vergüenza quiero hacerlo feliz una última vez de la misma manera que siempre me llegaba soy un chaco en lágrimas discúlpeme hoy les voy a compartir algunas de las mejores memorias que tengo con mi abuelo una persona que dejó una huella imborrable en mi vida y en la de ustedes él amaba a la jardinería y fue quien me enseñó a sembrar zanahorias rabanitos y todo tipo de vegetales hasta me hacía cosechar moras y me la comía a perder en emoción lo cual es algo que no recomiendo a través de la jardinería él conoció a Seferino un increíble jardinero y su gran amigo que lo acompañó durante la parte de su vida creo que lo único que podía interrumpir su charla sobre boda eran los sándwiches de San Antonio eran sagrados para él podía comerse millones de panes y aún tener espacio para más también le encantaba el arte como enrico mi hermana especialmente la poesía y la pintura aunque prefería que yo le queriese poesía así que mi hermana pintara además de esto había alguien que quería mucha parte de nosotros y de ustedes su gallina que lo acompañó por tanto tiempo y era como su hijita le daba de comer lo mismo que él comía y la presentaba a todos con gran orgullo pero lo que más le apasionaba era la matemática es curioso porque a mí no me gustaba mucho al principio pero poco a poco me hizo querer amada le iba a examen de matemáticas al final y hacíamos competencias para ver quién asumía los problemas más rápido recuerdo cómo intentaba confiarse de mí y cómo nunca lo había escuchado reír tanto él fue sin duda mi profesor de matemáticas favorito además de todo esto su mayor alegría era estar rodeado de su familia y sus seguidores hasta hace una semana le decía a todos que su salida de visión fue tan famosa como un concierto de carolín estaba feliz estaba muy feliz rodeado del cariño de los peruanos quiero agradecer a todas las personas que lo hicieron servir amado visto y respetado apreciar profundamente a cada persona que lo acompañó ya el señor Lobo que siempre lo ha llevado de Miguel hasta Susy hasta Susy quien discutía con él cada día enseñaba a comer el chicharrón que ella preparaba vean tantos de ustedes visitarlo en estos últimos días me llenó de alegría no puedo expresar su suficiente mi gratitud por el esfuerzo que hicieron al venir de diferentes provincias y países para brindarnos sus condolencias en cuanto a su familia aunque me duele decirlo y lo siento mamá siempre nos decía que Kenji era el engremio no sé si era por ser el menor pero siempre marcaba su cumpleaños y no perdía la oportunidad de expresar lo orgulloso que estaba de él tanto así que incluso me compraba maquillaje de Oriflame para apoyar a Erika y a Kenji en su venta y no puedo no mencionar a Sachi mi abuelo la quería profundamente al igual que a su hija Mayita admiraba la inteligencia y alegría de May todo gracias a Sachi Sachi gracias por estar presente cada vez que él o mi mamá te necesitaba y por estar al tanto a kilómetros de distancia mi mamá te la sentí por ser el pilar de mi abuelo por cuidarlo con la misma devoción con la que nos cuidas a nosotras él te amaba mucho y estaba inmensamente orgulloso de la persona que eres sabiendo que continuaste su querido legado político y solo tú podías continuar oye Chale siempre fuiste mi guía mi mejor amigo y mi mayor admirado estoy convencida de que si pudieras estarías ahora mismo criticando mi discurso por no tener poesías pero espero que estés tranquilo junto a tu vaina y de seguro ya tienes a todos los ángeles resolviendo ecuaciones y cosechando moras verdes para ti gracias por todos los recuerdos que compartimos siempre serás mi persona favorita y seguiré siendo todo lo que hacíamos juntos en tu memoria me demostraste que la vida es más rica cuando la vimos con pasión cariño y humor al irte te llevas una parte de mi corazón contigo así que cuídala bien sé que me acompañarás en el cielo y ahora tengo el mejor ángel guardián del mundo para siempre sé que hay muchos aspectos negativos que se parten de una familia política pero los aspectos positivos no se ve más sobre todo haber podido tenerse a ti como mi abuela te amo y hasta acá este resumen informativo como siempre te invitamos a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto